Diagnosticar de manera precoz el Alzheimer u otras enfermedades a través de la sangre, conservar células madre o realizar controles higiénicos-sanitarios a materias primas son algunas de las actividades que desarrollan las compañías instaladas en la incubadora de empresas biotecnológicas ubicada en el Parque Empresarial de Boicillo, en la provincia de Valladolid. La Junta de Castilla y León pone a disposición de estos emprendedores biotecnológicos laboratorios, oficinas y toda la maquinaria necesaria para desarrollar sus investigaciones. El crear una empresa para un emprendedor, el crear su empresa biotecnológica es complicado y sobre todo costoso. Entonces lo que se pretende es, gracias al apoyo de nuestro, el apoyo de la Junta, lo que pretendemos es tener una serie de laboratorios, tenemos aquí laboratorios para que esos emprendedores se puedan instalar aquí. Primero, con todas las instalaciones que se las vamos a dar gratis, con el espacio que se le vamos a dar gratis y de esa forma ellos en ese primer momento, en el momento inicial, que es el momento más difícil, pues no tienen que hacer ningún tipo de aportación sobre todo económica. Pero no solamente el tema económico, sino que aquí tenemos una serie de equipos que no van a tener en otros sitios y que nosotros ponemos a su disposición. Con laboratorios propios pueden tener un espacio donde tengan su propio laboratorio o pueden también utilizar los nueve laboratorios de uso compartido que tenemos en la bioincubadora, con una serie de material, aquí tenemos un reflejo del material que tenemos en los laboratorios que pueden utilizar, pero con alguna maquinaria como es, por ejemplo, el espectrómetro de masas que tenemos, que bueno, pues yo creo que hay un par de ellos en toda la región. Esta infraestructura, creada en 2011 por la Junta de Castilla y León y con la colaboración del CSIC, tiene como objetivo impulsar la creación y consolidación de empresas de I+, de Masí en la comunidad.